Está grabando y ahora me voy a desconectir como si fuese una cámara. Muy bien, Paula. Foto lo grabado. Bien, Paula, bien. ¿Qué años tienen estos? A Paula. ¡Ey! 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 ¿Qué te está gustando? ¡Ey! 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 ¡Ey Ahora la tría está proporcionada, caballo, ¿verdad? Sí. Adentro de un año, dos años, está demasiado grande para este caballo. Bueno, ahora es cuando cambia de caballo. No te dejan. Sí, sí, sí. Mira tú. No te dejan. No te dejan. No te dejan. Sí, sí. Gracias.